Bienestar Masaje con sedimento marino Es un tratamiento que sirve para esfoliar y desintoxicar la piel. Normalmente las personas que tienen celulitis buscan mucho este tratamiento. El masaje con sedimento marino sirve para esfoliar y a su vez desintoxica la piel. Normalmente hacemos el masaje con coco, aceite de coco, porque hidrata suficiente la piel de manera que uno al desplazar lo que es el sedimento marino podemos darle cabida como quien dice al tratamiento. Durante la realización del masaje se manipulan los tejidos blandos del cuerpo con técnicas específicas para promover o restablecer la salud, lo cual lo hace una alternativa ideal para aliviar la tensión y lograr la relajación muscular. Esta terapia está altamente recomendada para quienes quieren mejorar la salud y la apariencia de su piel, en especial para quienes sufren de celulitis. La piel libera lo que son las toxinas, que a su vez te da la textura que uno en realidad quiere para el cuerpo. Según algunos investigadores, el lodo marino tiene propiedades adelgazantes, nutritivos antisépticos y desinflamantes que otorgan a la piel una renovada losanía y vitalidad. Estos beneficios se notan de inmediato. La piel se torna más tersa, la liberas de lo que es el cúmulo de la grasa, que es la que te da ese aspecto de piel de naranja. Es un tratamiento que a la larga tiene sus buenos efectos. Si tú te vas a hacer un masaje hoy y no vas a seguir con tus terapias, no vas a ver los resultados. Todo está en la frecuencia que tenga la persona interesada. ¡Suscríbete al canal!